a benditos bendita situaciones con el seguro social como ve usted aquí estamos en la unidad médica familiar número 21 del ims ciudad camargo chihuahua hay benditas instalaciones que deprimen fíjese ya tengo 60 años y mismas instalaciones mismas fachadas no crecimiento no ampliación y mucho menos crecimiento en equipo humano verdad obviamente ni equipo médico ni mucho menos en abastecimiento de medicina y todavía los derechohabientes sufrimos sufrimos la el calvario para poder ser atendidos para poder ser atendidos por nuestro médico por nuestros enfermeros doctores la directora la dirección la farmacia para todo para todo tenemos que agarrar línea esperar turno en esta bendita clínica porque ni seguro social se le puede llamar claro que no como las personas sufren el calor las inclemencias del tiempo el viento el frío mire nomás como están amontonados ahí en la puerta principal por el área acá de archivos de la farmacia esperando implorando rogando a los médicos o a la autoridad médica a que se les atienda que se les atienda porque el servicio médico está pagado prácticamente desde que empieza a trabajar el padre o madre de familia los impuestos que pagan las empresas o uno mismo como derechohabiente eso sí es seguro a diario a cada mes cada bimestre se paga se paga se pagan los impuestos muy puntuales porque si no pagas te dan de baja de inmediato pero para atendernos híjole dios mío de mi santa vida bendito dios para tener una atención médica se sufre como no se imagina mire nomás el calor no lo soportan el calor es inmenso intenso ahí donde están esperando las familias las personas derechohabientes de esta clínica yo tengo oíste y prefiero ir a similares híjole si Ernesto López estoy totalmente de acuerdo con usted prepotentes y groseros los los guardias Juanita Pérez y los guardias bien bien prepotentes ya iba a decir yo bien pendejos a disculpe pero bueno vamos a finalizar este 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 video esta transmisión en vivo ojalá y nuestros candidatos a diputados federales estatales puedan puedan hacer algo ahorita es tiempo ahorita es tiempo de que es tiempo de 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 gestionar de trabajar sabemos sabemos que sabemos que los presidentes diputados local no pueden hacer absolutamente nada pero si pueden ser partícipes y pueden ser líderes de encabezar y de exigir un servicio médico digno e instalaciones dignas equipo digno personal digno y suficiente para tener un servicio médico de calidad de los mexicanos hasta cuándo caramba hasta cuándo hasta cuándo vamos a poder disfrutar de un servicio pues ya de mediana calidad hombre pero bueno estamos en año electoral estamos en tiempos de votaciones hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado y elegir exactamente a quien realmente luche luche para que los camarguenses los chihuahuenses tengamos un servicio médico de calidad www.conectanoticias.com.mx es un placer siempre saludarles muy buenos días feliz inicio de semana gracias por ver el video gracias por ver el video